Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila ese ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus cadenas Dale muchas ganas, como cuándo tú para tu piel Hasta las seis de la mañana, baila la cubana Dale una guana, guana, la chingona, la cubana Everybody no le llama, a.k.a. the queen of diamonds From today until mañana, give them all campana Best believe she come and do so best believe you in Petrauma Everybody sideline in amazement Bring her any obstacle, linoleum or pavement Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus cadenas Mueve la carrera, debajo de la luna Hasta las seis de la mañana, si no ya te regañas Y las ganas se despeenan, y eso no se sana Y baila como Juana, Nacubana, Nacubana, Nacubana Awana, Awana, gotta shake out for that drummer She got Mexico unlocked, from Oaxaca to Tijuana Oh, going to your mama y hermana Un paso por delante y un paso por atrás pero con ganas A rhythm got her in a trance Awana, Awana, la dama from Old Habana going to your dance Porque bailando, tú eres reina donde quiera Con esa gracia, con que mueves tus aderas Dale mucha gana, como juega de tu banda Síguele, 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 síguele Síguele como baila y como mueve la cintura Te digo de aventura, que quienes esa ruptura Con un alma muy pura Yeah, 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 yeah